Muy buenas tardes queridos amigos, continuamos hoy con esta serie de lecciones en forma de vídeo que estamos haciendo sobre la teología de la liberación. Podrán encontrar los otros vídeos en mi canal Julio Loredo de Isco en mi canal YouTube. Hoy trataremos el último capítulo de la historia de las raíces de donde salió la teología de la liberación. Hoy trataremos de la llamada Nouvelle Teologie. Solo para hacer un resumen rapidísimo, hemos visto que la teología de la liberación nace de la confluencia de dos corrientes. Una de activismo social y político, tendiente hacia la izquierda, que comienza con el catolicismo social en el siglo XIX, se convierte en el catolicismo llamado democrático, se convierte en el llamado, mal llamado, socialismo cristiano, del cual nace la teología de la liberación. Paralelamente, hubo un proceso teológico y filosófico que comenzó como catolicismo liberal en el siglo XIX, se radicalizó en la forma del modernismo, la herejía modernista, de la cual nace directamente la Nouvelle Teologie, que es la que vamos a tratar hoy, de la cual nace la teología de la liberación. Hemos visto que el Papa Sampio X, Papa del 1903 al 1914, condenó duramente el modernismo, llamándolo de síntesis de todas las herejías. Como dije, el texto latino es mucho más fuerte, Omnereces Coletarium, la cloaca donde desaguan todas las herejías. Él murió en el 1914, fue elegido el Papa Benedicto XV, que condenó de nuevo, en un documento solemne, el modernismo. Desgraciadamente, un poco como había pasado ya en el pontificado del Papa León XIII, el ambiente cambió. Quiere decir, el Papa Benedicto XV condenó, sí, el modernismo, pero no lo persiguió en como movimiento, rehabilitó muchos de los modernistas que habían sido condenados. Aquí, por ejemplo, tengo una frase de uno de los mayores líderes, de las mayores figuras de la Nouvelle Teologie, el Padre Dominico, que dice, Benedicto XV representaba una tendencia diversa con relación a su predecesor, Sampio X. Hoy lo llamaríamos un progresista. Fue una verdadera revolución. El Vaticano reintegró en sus cátedras a los jóvenes sacerdotes y teólogos, hasta entonces sospechosos. Cito también una carta de un conocido modernista francés, el Padre Sabatier, que escribe a un colega, por lo tanto otro modernista italiano, Padre Genocchi. Dice esto, ya estamos probando algunos nuevos efectos de la sabiduría del nuevo Papa. Él no quiere mostrar el área iconoclasta de su predecesor. Estamos respirando mejor. Entonces, claro, hubo un cambio en el ambiente. Los modernistas, de condenados, pasaron a ser tolerados, pasaron a ser permitidos. Esto les permitió de realizar lo que el modernista inglés George Tyrell, jesuita, había llamado un trabajo silencioso y secreto. Durante toda la Primera Guerra, en los años 20, esta secta, llamémosla así porque era verdaderamente una secta, como hemos visto en el último vídeo, una secta semiclandestina. Esta secta continuó a tramar la subversión de la doctrina de la Iglesia, a tramar la subversión de la propia Iglesia. Con un trabajo muy curioso y que lo describe muy bien en un libro de memoria del año 75, el Padre Genocchi, porque se trataba de evitar formulaciones que oliesen demasiado fuertemente a modernismo y, por lo tanto, cayesen bajo las condenaciones de San Pio X. Entonces, ellos comenzaron a adaptar el lenguaje y comenzaron a publicar, hablamos de los años 20, comienzos de los años 1930, comenzaron a publicar no tanto libros, sino textos mimeografiados. Y esto fue una táctica muy, ¿cómo llamarla?, muy evasiva, muy fina de parte de ellos. El Papa Pio XII, muchos años más tarde, cuando condenó también esta corriente, dijo, sus doctrinas circulan sobre todo en textos mimeografiados. Ahora, aquí hay un, hay un, hay un, la opinión de otros de los líderes de esta corriente, el Padre Yves Congar, que dice, fueron años de una fermentación intensa, fueron años de una fermentación intensa. Ahora, ya en los años 30, la dirección general de esta corriente era ya clara, tanto así que comenzó a haber una reacción a los teólogos llamados modernizantes o nuevos teólogos, que son los adeptos de la Nouvelle Teologie, se opusieron toda una serie de teólogos de primerísima línea, sobre todo franceses y españoles. En Francia, por ejemplo, hubo una división clara entre dos alas de la orden dominicana, la ala que tenía como base la facultad teológica del Solchoir en París, y la ala que tenía como base la provincia dominicana del Sur. También en los jesuitas se creó una división con jesuitas de una parte y jesuitas de la otra. El padre Garrigou Lagrange, uno de los mayores, si no el mayor teólogo del siglo XX, escribía, y esto en el año 46, lo siguiente, Ahora, ¿en qué consistía, cuáles eran las doctrinas de esta nueva teología? También aquí, queridos amigos, como siempre, tendré que ser muy resumido. Esto lo pueden leer en tantos libros, lo pueden leer en mi propio libro sobre la historia de la teología de la liberación, pero dos o tres ideas fundamentales. La teología, digamos, tradicional, se había convertido en lo que se llamaba el neotomismo. Ahora, el neotomismo tenía cosas absolutamente buenas, como reacción a las nuevas tendencias heretizantes o directamente heréticas, pero, de hecho, se cerró un poquito en lo que podríamos llamar en sentido negativo, un cierto intelectualismo. Entonces, estos nuevos teólogos decían, no, eso está equivocado, no podemos caer en el puro intelectualismo teórico. Tenemos que aplicar la teología directamente en la historia, en la vida concreta de las personas y de los pueblos. Decían esto, igual que los modernistas, que los católicos liberales, no tanto como unos postulados doctrinales pensados desde ciertas verdades y deducidos lógicamente de ciertas premisas. Decían, no, hay que adaptarse al espíritu de los tiempos. Este es el pretexto de todas las herejías modernas, todas, el pretexto de adaptar la iglesia al espíritu moderno. Concretamente, ellos querían adaptar la teología católica a la nueva moda de la época, que ya no era el cantismo como antes, era el existencialismo. ¿Qué quiere decir existencialismo? Es una cosa, sería un poco larga explicar en detalles, pero en dos palabras, no es el ser que determina la existencia, sino es la existencia que determina el ser. Es por eso que se llamaban existencialistas. Entonces, aquí está uno, un teólogo jesuita, Bernard Lonergan, que dice, la teología se ha vuelto empírica. Ahora, tenemos que abrirnos a imágenes e ideas elaboradas por las escuelas historicistas, personalistas, fenomenológicas y existencialistas. Ellos, para llegar a esto, exageraban una cosa que es absolutamente real, verdadera, quiere decir que la teología tiene que ser concreta, la teología tiene que aplicarse a la vida concreta de las personas, a la vida concreta de las sociedades, a la vida concreta de los pueblos. Pero, es una aplicación de ciertas ideas, ciertos principios, ciertas actitudes que se deducen de la revelación a través, a través de procesos intelectuales válidos que después se aplican a la realidad. Ellos, cayendo en el existencialismo, comenzaban por el análisis de las cosas concretas para después subir a la doctrina, para después subir al nivel teológico. Haciendo esto, caían en lo que se llama historicismo o inmanentismo historicista. Aquí, también, sería muy largo explicarlo en detalle, pero, yo lo resumo en dos o tres palabras. Ellos decían, la revelación se dio en la historia. Nuestro Señor Jesucristo fue un personaje histórico, él habló a personajes reales que vivieron en la historia. Por lo tanto, la revelación se dio en la historia. Perfecto. Hay que estudiar la historia para entender mejor la revelación. Sí, por ejemplo, tantos estudios históricos, arqueológicos, nos pueden echar un poco de luz en la interpretación de la revelación. Es verdad, pero es colateral, no es el estudio principal. Dicen, el estudio de la historia entra en el estudio de la teología. Vamos despacio. Pues de ahí ellos daban un paso más allá todavía y decían, hay que estudiar la historia para entender la teología. Por lo tanto, decía Padre Echenil, la historia es el principio hermenéutico, que es decir, el criterio de interpretación, el principio hermenéutico de la revelación y no viceversa. Y aquí estamos en la teología puesta patas arriba, dicho muy simplemente. Que la teología comienza de la revelación para echar luz en la realidad, no comienza de la realidad para interpretar la revelación. Esto es historicismo. Por lo tanto, ellos veían la revelación como inmanente en la historia. Dios no habla en términos abstractos, Dios no habla en términos absolutos. Nuestro Dios es un Dios que se hace historia, es un Dios que nos habla a través de la historia. Inútil leer las Sagradas Escrituras en un contexto ahistórico. Hay que escuchar la voz de Dios en nuestros días. Las Sagradas Escrituras, decían estos teólogos, fueron la palabra de Dios en esa época. Hoy, la palabra de Dios es diferente. Hay que escuchar la palabra de Dios en cuanto mediada por la historia de nuestros días. En la fórmula que Padre Chenier decía, la historia es el principio hermenéutico de la revelación. Ahora, ¿qué es la historia? Uno podría decir, va bien, digamos, va bien. Vamos a ver qué hay en la historia para ver en eso revelación. Bueno, ellos tenían una visión ideológica, revolucionaria de la historia. Por ejemplo, ¿qué es lo que decía Padre Chenier que eran las fuentes de la revelación para nuestros días? La socialización de la vida, por lo tanto, el socialismo, el desarrollo de la clase obrera, por lo tanto, el proletarismo, el socialismo proletario, comunismo, la militancia social de la mujer, por lo tanto, el feminismo, la organización de la conciencia internacional, por lo tanto, el globalismo, la liberación de los pueblos del yugo colonial. Recuérdense que en esa época habían las guerras en Vietnam en varios lugares que eran guerras de liberación sopladas por la Unión Soviética, por lo tanto, eran guerras claramente de inspiración comunista. Esto, para ellos, era la revelación para el siglo XX. Esto, para ellos, era la palabra de Dios para el siglo XX. Padre Congar también dice ¿Dónde tenemos que encontrar la palabra de Dios en nuestros días? Y él responde en la liberación socioeconómica de los trabajadores, en la liberación de los pueblos colonizados, en la liberación de la mujer, en la liberación sexual. Estamos a comienzos de los años 40 y ya se hablaba de revolución sexual y ellos veían en la revolución sexual un vehículo de revelación. De aquí nace también una idea que llegará a su paroxismo con la teología de la liberación, la idea del teólogo militante. Ellos decían el teólogo no puede ser un teórico, uno que se encierre en una biblioteca, porque si quiere oír la voz de Dios hoy, tiene que meterse en la historia, tiene que comprometerse, que empeñarse concretamente en estas luchas revolucionarias en las cuales se escucha la voz de Dios. A raíz de esto, ellos comenzaron a confundir los planos, la historia profana de la historia sagrada, la historia sagrada y la historia de la salvación, que es esencialmente una historia religiosa, una historia espiritual. La historia profana es la historia de las sociedades, de los gobiernos, es decir, la historia de los hechos. Las dos se tocan, obviamente, tienen interrelaciones entrecimas, no se confunden, la naturaleza y la gracia, van juntas, pero no se confunden. Ellos comenzaron a hacer una confusión, un padre de Lubbock, por ejemplo, escribió un libro, Le Sur Naturel, en que confundía los dos planos, el plano de la naturaleza y el plano de la gracia. Karl Rahner, tal vez el mayor, en el sentido de más conocido, entre los nuevos teólogos, hablaba también de la gracia existencial, quiere decir, uno ya nace con la gracia adentro, que es contrario a la doctrina católica, que dice que la gracia es un dono de Dios. Entonces, ellos comenzaron a confundir, este es otro de los puntos muy importantes de la Nouvelle Teologie, la confusión de los planos, que será llevado, llevada, la confusión, a un paroxismo con la teología de la liberación. De ahí comenzó a nacer también una nueva idea de una nueva eclesiología, quiere decir una nueva concepción de iglesia, porque ellos decían la iglesia hasta hoy fue encarnada o ha estado encarnada en la sociedad aristocrática y después en la sociedad burguesa. Como la historia cambia y es la historia la que comanda, como la historia cambia, ahora estamos entrando en la civilización proletaria inspirada por el socialismo, la iglesia tiene que cambiar para adaptarse a la sociedad proletaria y socialista. Aquí tengo una frase del entonces padre Jean Danielou que dice que el cristianismo burgués ya está superado, el mundo obrero inspirado por el socialismo cargado de valores auténticos rompe las estructuras vetustas y manifiesta la acción de Dios. El mundo proletario marxista manifiesta manifiesta la acción de Dios yo voy al último punto o al penúltimo muy brevemente el Papa Tío XII condenó ya el Papa Tío XI Papa del 1921 al 39 condenó varios libros y varias obras de estos nuevos teólogos que fueron puestos en el índex en los libros prohibidos el Papa Tío XII fue más concreto y más a fondo él publicó toda una serie de encíclicas que condenaban aspectos de la nouvelle teologie sobre todo en 1943 la encíclica Mystici Corporis Christi sobre la iglesia después 1947 la encíclica Mediator Dei después tuvo dos alocuciones muy importantes en el 46 primero a la congregación general de los padres jesuitas y después en la asamblea general mundial de los padres dominicos fue allí que él acuñó el término nouvelle teologie porque estaba hablando en francés y dice en qué se convertirían los dogmas inmutables de la iglesia católica si hemos de admitir esto por lo tanto él advirtió concretamente en la alocución a los jesuitas y en la alocución a los dominicos porque recuerden los principales representantes de la nouvelle teologie eran dominicos y jesuitas después en el año 1950 él publicó la encíclica humani generis en la cual condena concretamente la nouvelle teologie desgraciadamente él no llegó hasta el fondo del problema como lo había hecho santo décimo no excomulgó ningún teólogo no condenó ninguna corriente etcétera se limitó a la a la condenación excelente doctrinal sin sacar de ella las consecuencias disciplinarias que hubiera sido en cambio necesario él muere en el 58 viene el papa Juan 23 y con él cambia todo un historiador de la iglesia Rocino Ghibellini famoso italiano dice el pontificado de Juan 23 cambiará rápidamente la situación de hecho todos todos los nuevos teólogos incluso los que habían sido censurados en la época del papa Pio XII participaron en el concilio vaticano segundo como peritos por lo tanto la novel teología se convirtió prácticamente en la doctrina no digo oficial pero en la doctrina aceptada en la iglesia durante y del concilio vaticano segundo y en lo que se llama el post concilio ahora de esto de esta corriente nace directamente la teología de la liberación todos los representantes de la primera generación de teólogos de la liberación son fueron o son los que están todavía vivos discípulos de de estos nuevos teólogos por ejemplo el padre Gustavo Gutiérrez que tenido como fundador de la teología de la liberación aunque ya mucho antes de ella se hablaba de esta teología él es discípulo del padre Henri de Lubac su libro una teología de la liberación perspectivas que es el libro base el libro fundamental de la corriente no es nada más nada menos que su tesis de doctorado en la facultad jesuita de Lyon Fouvier teniendo como profesor como maestro de tesis el padre de Lubac por lo tanto si uno analiza después no solo doctrinalmente sino en los hechos repito la teología de la liberación sale directamente de la nube teología el primer congreso internacional de teólogos de la liberación se realizó en Petrópolis en Brasil del 1964 1965 se realizó el segundo congreso latinoamericano internacional de la teología de la liberación ¿saben dónde? en La Habana en Cuba y esto ya nos dice tanto sobre la orientación de esta corriente después como vimos en el año 68 fue lanzada la teología de la liberación como tal en una reunión del padre Gutiérrez en Chimbote Perú y después vino el Medellín quiere decir la segunda asamblea general del episcopado latinoamericano que fue interpretada como el aval quiere decir como el sello del episcopado latinoamericano a la teología de la liberación y con ello comienza la digamos la aventura la gran aventura de la teología de la liberación que es la teología de la liberación cuáles son sus doctrinas cuáles son sus errores esto querido amigo queridos amigos será el tema de nuestra próxima lección si tienen cualquier duda cualquier pregunta escriban a esta dirección de correo electrónico yo con mucho gusto responderé a todos ustedes muy buenas tardes gracias gracias